Y he hecho, como dice el dicho, la grabación de López. Bueno, cuéntanos cómo fue para ti este éxito de Mientras el Lobo no está, que pues gustó mucho a la gente. Pues muy importante, la verdad es que tuvo muy buen recibimiento a la película. Acaba de ganar afortunadamente un premio en CanaCine por mejor promoción. La verdad es que estoy muy contento, todo el staff está muy contento y pues espero que le siga yendo muy bien a la película y que trascienda a varias generaciones más. ¿Es que se haga una secuela, aunque tú no estés, porque ya estás muerto? Pues le preguntamos eso mismo el primer día al director y desafortunadamente nos dijo que no. Le planteamos varias ideas, que yo podía regresar como un fantasma o que varias podíamos, que Julio y yo regresamos con fantasmas y empezábamos a vengar el orfanato y pues no, no se pudo concluir la idea. ¿Y qué viene para ti en el 2018? Pues ahorita estamos voteando para una causa muy importante que se llama cumpliendo sueños. Es para cinco niñas que ahorita tienen la enfermedad. Es muy mala, desafortunadamente, pero nos estamos ayudando.